Música Junkos, Jueros Universitarios Costarricenses está de regreso en su 24ta edición. Del 4 al 28 de mayo del 2023, la Universidad Nacional como anfitriona recibirá a más de 1.400 atletas de 14 centros de educación superior del país, tanto públicos como privados. Esta es la principal actividad deportiva de competición entre universidades y colegios universitarios de Costa Rica. Las 10 disciplinas que se llevarán a cabo durante estas tres semanas, tanto para categoría femenina como masculina, son ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate, natación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol. Este evento es una celebración a la dedicación, la pasión y el talento de nuestros estudiantes, atletas y sus entrenadores. Es un momento de máxima emoción para nuestra Universidad Nacional, las otras universidades públicas hermanas en particular y para todas las universidades del país. Es importante señalar que esta edición también incorpora diversas manifestaciones culturales, de ahí su denominación como Juencos Artísticos. En la inauguración se dio la bienvenida a las delegaciones de las 14 instituciones participantes, CENFOTEC, ULASAGE, ULATINA, LID, UCIMED, LAERD, el Colegio Universitario de Cartago, la ULACID, la Universidad Técnica Nacional, la UACA, la UNED, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico y la UNA. Estarán demostrando, una vez más, que ser una persona estudiante universitaria va más allá de ir y de estar en un aula. Para alcanzar el éxito no basta solo el talento, es necesaria la disciplina, la entrega y el compromiso, como valores integrales que se construyen a través del esfuerzo y que representan una formación integral, humanista y trascendente para todos los ámbitos de la vida. La inversión en educación traspasa vidas, justamente por experiencias universitarias como estas. Estas justas deportivas son entonces muestra del talento deportivo que posee nuestro país y que albergamos y recibimos en nuestras universidades y además refleja el compromiso de las instituciones públicas de educación superior en impulsar y abrir espacios para la práctica deportiva, artística y recreativa como elementos fundamentales de la formación integral de sus profesionales. Esta edición de Juncos es especial para la Universidad Nacional porque coincide con el 50 aniversario de su fundación. A través del desarrollo de las actividades deportivas y de las presentaciones artísticas que también forman parte de estos juegos, la UNA busca promover la responsabilidad ambiental, la transparencia y el humanismo como parte de sus principios. Según dijo el rector de la Universidad Nacional, Francisco González, estos juegos no se trata solo de victorias y derrotas, se trata de camaradería, de la amistad y de la competencia justa. Desde Canal UCR vamos a estar informando acerca del desarrollo de estos Juncos 1-2023, especialmente de la participación de nuestros atletas de la Universidad de Costa Rica.